Grupo de Oro Presenta Todavía el Comité Ejecutivo Nacional del PRI no determinará cuál será el futuro político del líder estatal del tricolor, Antonio Guzmán, así lo señaló Mario Vargas, delegado del partido. En rueda de prensa, el ex senador señaló que la agenda del revolucionario institucional aún no se trata si será relevado o permanecerá al frente del prismo estatal, quien fue designado desde el 2011 como delegado especial con funciones de presidente. El ingeniero Antonio Guzmán es delegado del Comité Ejecutivo Nacional en funciones de presidente y el Comité Ejecutivo Nacional no ha tomado alguna determinación en el sentido de otra cosa más que siga, trabajando en el pro del prismo y representando la estructura partidista de Michoacán. Del mismo modo, indicó que tampoco le han informado si él permanecerá en Michoacán como representante del CEN. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín. Víctor Saldaña e información de Víctor Saldaña e información de Víctor Saldaña 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 de Víctor Saldaña.